Compañero, un nuevo test Bueno, pues no, no hay compañeros Ni test ¿Un nuevo test? ¿Tequila? ¿Tequila no? Un test de memoria Madre mía, mal voy, eh, ya te lo digo yo Y encima con moto, lo que más nos gusta a nosotros Me encanta, I love that shit Alas, chaval, me mordió, me mordió la lengua, tú I love that shit I love that shit, nigga Oh, yeah, baby, yeah Uno Dos Vale mía, eh, vas a ver Voy a hacer un backflip La rufián corre más Escucha, pero ¿por qué no me han dejado coger una moto mía personalizada? Ah, la mía sí que es mía Pues yo no Oye, Zoco, que esto Está puteado, eh, no es memory test, se puede pasar por todos lados ¿En serio? A ver, espérate, espérate que yo compruebe Vale, vale, quiero ver esto que tú me dices Porque igual, claro Love that shit I love that shit LOL Ah, vale, 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 vale Lo entiendes, ¿no? ¿Sabes cómo va, no? Qué posición me he dado Es decir, se puede pasar por los dos Pero, o sea, es que estáis más trozos No, 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 se puede pasar por los dos No, 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 te estás equivocando, Zoco Hay uno por el que no se puede pasar de verdad Vale, vale, vale Es decir, si nos caemos de la moto Tenemos que reaparecer, ¿no? Sí Vale, es que Para que la gente lo sepa Más que nada, eso lo hacemos Para que seamos legales Si no, pues iríamos andando Efectivamente O sea, derecha Izquierda, derecha LOL Pero, ¿cómo has pasado? ¡Mírame! Puto Estás viendo trampas No, me acabo de... ¡No! Aparte, va por el otro lado, ¿eh? De nada ¡Qué malvado! Vale, vale Vale, no se va a hacer el caballito Que si no, se rebota Claro, claro Es que hay que hacerlo muy bien Vale, me he caído Pero aquí sí se podía pasar por aquí Pero, Flo, ¿por qué has ido por la derecha? Si era por el otro lado Yo qué sé Si yo estoy saltando todo el rato por encima No te das cuenta que no me lo sé Pero no hagas trampas Hazlo bien, lo ve Dame la moto ¡No! Derecha, derecha, izquierda Uf, tío, qué lío Ya me... Izquierda No ¿Vale? Atención que creo que lo puedo hacer bien ¡No! A ver, a ver, a ver Yo ya no me acuerdo cómo era, ¿eh? ¿Has puesto una mina? No, pero ya no me acuerdo cómo era ¿Era derecha? ¡Va, va! Pero mira lo volando Es que este hombre está loco ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, una guira! ¡Ve, izquierda! Puto, Flo Aquí creo que era aquí, ¿no? Sí Era derecha, derecha No O sea, si este se ha chocado aquí ¿Será por aquí? Sí ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, no! Me he equivocado, me he equivocado Me cago en todo ¡Vuelve! No, no, sí, sí, sí Ya ves que sí va a volver Vale, creo que tengo un plan Vamos a hacer una cosa ¿Ah, sí? Sí ¿Qué vas a hacer con esa cara? A ver Mira Escucha, atención, la canción Derecha, derecha Izquierda, derecha ¿Qué dices? ¿Qué dices? Izquierda Derecha Otra vez Derecha, derecha Izquierda Es que, izquierda Es difícil, ¿eh? Si, pues acaso con caballito y salto Sí, que quemamos Pero no, no, no Pero es que ahora en caerte, hostias O sea, salta Ya, en caerte matas Vale, entonces tenemos derecha Derecha Izquierda Derecha Y ahora aquí Creo que era izquierda Por favor, no la caes, poco Vale Izquierda otra vez Vale Aquí sí que sí, derecha Y aquí Uff, derecha mismo Sí Y aquí Por favor Ay, en la última En la última Ya lo he hecho Ya decía yo Digo, ¿por qué va tan callado? ¿Por qué va detrás? Vale, vale Adelántame A ver Era derecha Sí Derecha Derecha Izquierda Derecha ¿Qué ha pasado? No, 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 no Que sí que era por ahí No me lo crees ¿Cómo te has caído? No sé Pero no vale Cojo la moto porque no vale Entonces Vale, vale Ya creo que lo llevo más o menos A ver Izquierda Derecha Perfecto Vale Izquierda Ahora sí que sí Derecha Izquierda ¿Puede ser? ¿Flow? Sí Es derecha Izquierda Derecha Izquierda Y ahora esta Por favor Dime que es derecha 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 ¿En serio, Flow? ¿En serio? Jódete, boludo No, no, te vas a joder tú Porque te voy a matar, parguelita Y me lo he pasado todo Pipan No Uy, hijo puto Me voy a matar Te mato de ti Y llego a la meta ¿Qué vas a llegar? Si te vas a caer Zoco ¿Qué? ¿Dónde está la meta? ¿Pero qué me estás contando? Igual tienes que ir a fondo, ¿no? Tienes que ir a fondo, jajaja A fondo no Tienes que tener un puto avión ¿En serio? Hay que hacer triple Vale, entonces Aquí voy a hacer un poquito Así la trama No, no, no La trama es nada, eh Zoco No, no, no Es que quiero hacerlo bien Aquí creo que era Izquierda He hecho el escorpión Derecha Vale ¿Derecha? ¿Y al final cuál era? ¿Derecha o izquierda? Derecha Derecha El final no es derecha El final dime que es Derecha o izquierda, por favor Derecha Vale, vale Vale, vamos a ver si mi avión llega De hecho ¿De verdad tienes que ir tan rápido? Oh ¿En serio tienes que caer allí? ¿En serio? No, es broma Es broma Ah, vale, vale Si es broma ya mejor Vale, atención Ya sé que me lo sé todo perfecto, eh Así Derecha, derecha Izquierda, derecha Es Derecha Derecha Ahora sí que sí Izquierda Y ahora derecha Y me he caído Yo también A ver ¿Sabes por qué me he caído? Derecha ¿De qué manera se va rápido? Izquierda Izquierda otra vez Eh, bajado de la moto O sea, recarga No, pero eso es porque me he caído Recarga Recargame el móvil No, recarga Recarga Izquierda Izquierda Qué puto caso Que no Derecha, derecha Vale, y ahora sí que voy con mucha velocidad Atención Vale Flow ¿Tú crees que llego? No, ojalá no Ojalá ¿Cómo que ojalá no? Si yo quiero ganar Pues yo no Por eso quiero que ojalá no Ah, vale Uy Se me está torciendo el final Por favor, sobrevivir Boludez Boludez ¿Sabes quién ha ganado? Ya he llegado Sí, sí, sí ¿Y sabes quién te va a disparar en el aire? No Uy, 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 uy Que este va demasiado rápido Espérate, espérate ¿Qué es eso? Un pájaro No, es un avión No, es un avión ¿Cuándo es una opción? Uy, pues has limado No, estaba vivo Estaba vivo Y me he caído por ese puta mierda Vale, tengo que intentar acertarte en el aire Pero que no puedo pasar Ahora tengo que hacer el test otra vez No pasa nada Ya te lo sabes Derecha, derecha, izquierda Rojo, amarillo, azul Que te pillo Ja, 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 ja Violeta, naranja Doy granate Y ocre Y color azul Es que es muy difícil darte con un misil de estos guiados, tío Porque no sabes dónde dar ¿Con un misil guiazo? Sí, un guiazo te iba a dar Yo a ti en la cabeza ¿Dónde estás? Pues no lo sé ahora mismo Yo creo que la estás cayendo, en verdad, ¿no? Que va, que va, que va No veo ahora la rampa Ahora estoy despegando ¡Despegando! ¡Despeguen! Vale, fíjalo Fíjalo, 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 fíjalo ¡No! ¡Tri, tri, 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 tri! Violeta ¿Dónde estás? He muerto No, no he muerto No me mates, cabronasos Y lo que me da rabia es que no sé dónde estás ¡He muerto! ¡Te estoy diciendo! ¡FUTO FLAGO! Pues me quedo con tu moto ¿He entrado? O sea, ¿tú no has entrado? Yo no, si no me daba tiempo Pero ¿sabes qué? Que me quedo con tu moto ¿Y qué haces de moto ahí? Si no me la he pegado ahí Sí, porque cuando has entrado te has chocado Y te has robado la moto ¿Dónde está mi cuerpo? Tu cuerpo se fue ¿Has entrado con mi moto? De nada He entrado con tu moto Lo malo es que como no he quedado primero No va a salir la foto ahí No, voy a salir mi yo ¿Tú cómo vas a salir? Va a salir mi yo con mi yo moto ¿Qué te ha parecido este test, compañero? Pues ya está Ahí lo veis Lo está celebrando Ahí está Paz y motos para todo el salón Increíble ¿Qué te ha parecido este test, compañero?